En historias de emprendimiento hoy nos acompaña Alberto Espinosa, CEO y fundador de Tropic Field, una empresa viajera nacida en 2016 en Barcelona que nos propone vivir experiencias únicas e inspiradoras. Pero no, no estamos hablando de una agencia de viajes, sino de cómo surcar caminos y ser conducidos a destinos sorprendentes, calzados con un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Enisa financió a Tropic Field con 60.000 euros en 2018. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de saludarte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente a vosotros por invitarme. Pues vamos a comenzar la entrevista y queríamos que nos contaras por qué y cómo surge Tropic Field. Claro, bueno, como bien decías, fue en 2016. Yo por aquel entonces estaba trabajando en Crowdcube, que es la plataforma de equity crowdfunding líder en Europa y me cogí mis días de vacaciones, ¿no? Como hacemos todas las personas del mundo para ir de viaje con mis amigos por el sudeste asiático y fue en aquel viaje, ¿no? Un viaje revelador por diferentes motivos o principalmente dos, ¿no? Por un lado la necesidad real que vimos llevar o viajar equipados, ¿no? Pero ligeros y con productos que realmente se adapten a las necesidades del viajero, ¿no? Me doy cuenta por aquel entonces que existen marcas de outdoor, marcas de surf, marcas de yoga, pero que no hay realmente una marca líder dentro del nicho del viajero y que esté pensando en crear productos realmente funcionales, pero a la vez versátiles que se adapten a nuestro estilo de vida, ¿no? Porque para nosotros en Tropic Field viajar no es solamente ir hasta al sudeste asiático, es un montón, un conjunto de emociones y experiencias que puedes vivir cualquier día del año y en prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿no? Y luego el segundo y súper importante, ¿no? Que es un poco lo que nos despierta cada mañana y es como la guía y el propósito de Tropic Field, ¿no? De intentar inspirar a la gente a viajar de una manera más auténtica y responsable en aquel viaje, concretamente en Tailandia, ¿no? Pues yo viví en primera persona el impacto que el turismo de masas está teniendo en la región, ¿no? Y nos dimos cuenta, al final, pues caso muy concreto, visitando Maya Bay, la playa de la película, de la famosa película de Leonardo DiCaprio, la playa, ¿no? Que estaba considerada como la mejor playa, la playa más bella, más bonita del mundo y por aquel entonces cuando yo fui, pues solamente era una marabunta de turistas, la playa estaba completamente destrozada y el ecosistema súper perjudicado, ¿no? Y a los pocos meses de volver el gobierno tailandés decide cerrar esa playa para intentar subsanar y recuperar el ecosistema, ¿no? Y entonces es ese punto que une las dos cosas que intentamos hacer desde Tropic Field, ¿no? De crear una gran comunidad de viajeros y servirles con los mejores productos y la mejor inspiración para entre todos, ¿no? Pues fomentar una manera de viajar diferente. Y oye Alberto, ¿quién está detrás de Tropic Field? Cuéntanos un poquito cómo es el equipo. Bueno, ahora somos ya 35 personas, ha llovido mucho. Ha descrecido, ¿eh? Y desde que recibimos también el apoyo de Nisa, que yo siempre lo digo con muchísimo orgullo y mucha transparencia, al final nos llegó la financiación en el momento perfecto, la manera más adecuada para poder realmente dar el salto que buscábamos, ¿no? Que el año 2018 fue para Tropic Field un antes y un después y en gran parte pues a la financiación que pudimos conseguir. Entonces éramos dos, tres personas. A día de hoy, como decías, somos 35 y la verdad que cada uno de estos 35 indispensables y clave en lo conseguido y lo que viene. ¿Y qué destacarías del perfil de la gente que hace Tropic Field? Bueno, principalmente gente joven, apasionada por los viajes y con una misión o unos valores muy definidos, ¿no? De querer aportar su granito de arena a la sociedad y al planeta y que creen realmente en la misión que tenemos como empresa. Es vital, ¿no? Y realmente pues a mí me llena de orgullo, ¿no? El poder decir, ostras, realmente la gente con la que estás compartiendo esta aventura y este viaje piensa de la misma manera y por eso realmente pues estamos tranquilos de que si seguimos dando este tipo de pasos y contratando y formando en un equipo así, pues vamos a conseguir nuestro objetivo principal, ¿no? De cambiar la manera en la que la gente viaja. Sin embargo, a mí hay algo que me resulta muy sorprendente en vuestra historia y es que concretamente tú, bueno, tengo entendido que venías de trabajar en Crowdcube, ¿no? y de repente pues aterrizas en el mundo del calzado, creo que sin tener conocimiento según según he leído por ahí. Sí, la verdad que fue una transición compleja, la verdad que disfruto mucho ahora, a día de hoy todavía durante los procesos de desarrollo y definición e innovación o diseño de producto, pero realmente los inicios fueron muy retadores porque sin ningún tipo de experiencia pues yo cogí, me fui por ejemplo dos semanas gracias a un contacto, una persona, una empresa que habíamos financiado vía Crowdcube que hacía calzado y estuve dos semanas pues por la zona del Che visitando fábricas e intentando empaparme sobre la industria realmente del calzado, ¿no? que es dentro de la industria de la moda, es uno de los productos más complejos y más bueno, sí más complejos y más complicados. A día de hoy las cosas son un poquito más sencillas pero de todas maneras entrar en nuevas categorías de producto, ¿no? que siempre ha sido nuestro gran objetivo el poder vestir a los viajeros de los pies a la cabeza, ¿no? No solamente quedarnos en la categoría de calzado pues abrir cada categoría de producto, pues mochilas o maletas, chaquetas, todo es siempre un gran reto, pero bueno, que es apasionante. Y todos los productos que habéis ido sumando a los que, con los que empezasteis inicialmente, tienen como diferencia, ¿no? El respeto al medio ambiente, está en vuestras raíces. Bueno, comentabas antes un poquito que esa experiencia en aquella playa hizo que empezárais a plantearos la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué otros productos tenéis? Exacto, para nosotros al final siempre ha sido algo que nos ha acompañado, ¿no? Si vamos a crear un negocio de cero, vamos a intentar hacerlo de la manera más respetuosa y con el menor impacto posible por responsabilidad realmente. Al final tenemos grandes role models, ¿no? Grandes referentes, como es el caso de Patagonia, con la que he conectado mucho el libro que escribe el fundador de Patagonia sobre las filosofías y la manera en la que piensan ellos. Creo que ha sido fundamental para ayudarnos a definir realmente el modelo de negocio que nosotros sí queremos construir y el modelo de empresa que queremos, o el legado que queremos dejar como empresa, ¿no? Y arrancamos en calzado. La verdad que tenemos ya más de cuatro modelos de calzado a la venta. Hemos entrado en la categoría de backpacks con una mochila, la verdad que ha tenido una acogida brutal. Conseguimos facturar en probablemente el peor momento para lanzar una mochila en plena pandemia para ir de viaje. Un momento un poco complicado, ¿no? Sí, yo creo que sí una de las categorías más pactadas dentro de la industria, ¿no? Ha sido justamente el equipaje, las backpacks y las mochilas y el equipaje. Y nosotros teníamos el producto preparado después de muchísimo tiempo desarrollándolo y la verdad que, bueno, la acogida fue brutal. Conseguimos vender más de 10.000 mochilas en 60 días y alcanzando una facturación de casi dos millones de euros en el peor momento. Probablemente ahora nuestro objetivo es seguir dando profundidad a la categoría calzado, seguir dando profundidad a la categoría de mochilas y equipaje y dar el gran salto a la categoría de ropa, de aparel, que al final es una categoría súper interesante. Y quería preguntarte por qué es verdad que la industria de la moda y del textil, pues es una de las industrias que todos sabemos que es de las más contaminantes que hay en nuestro planeta. ¿Cómo conseguís esta sostenibilidad, esta apuesta que habéis hecho en Tropic Field? Principalmente siendo conscientes de las decisiones que tomamos e intentando cuestionarnos si hay una manera de hacerlo mejor o dejar una huella inferior, ¿no? Entonces, principalmente el uso de materiales reciclados te permite tener un consumo inferior de nuevas materias y de plástico, pero también de recursos como energía o agua, ¿no? Entonces, los materiales reciclados son un pilar fundamental dentro de la estrategia de sostenibilidad o de impacto que tenemos aquí en Tropic Field, pero más allá de esto también, pues el hecho de seleccionar bien los partners, los proveedores con los que vamos a trabajar y promover un tipo de manera de trabajar, pues mucho más consciente y responsable. Estabas hablando al principio de que para vuestra marca la comunidad es algo muy importante. ¿Qué dirías tú que diferencia a una comunidad de un cliente? ¿Qué valores aporta? Bueno, entonces desde el principio tuvimos la gran suerte, ¿no? De partir o de arrancar de cero mediante una campaña de crowdfunding y ahí realmente nos dimos cuenta, ¿no? De la diferencia entre un cliente que realiza una compra o una transacción a través de una plataforma como Amazon, ¿no? Está esperando recibir un producto en un momento concreto con unas expectativas superdefinidas y un cliente o una persona que realmente está apoyando a un proyecto, producto o a un grupo de personas y que va a estar a la espera durante meses, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender, ¿no? Que realmente tiene que haber una diferencia entre cuando hablemos de nuestros clientes, ¿no? Y no hablamos de clientes como tal, hablamos de comunidad porque es gente que participa en el desarrollo de los productos que lanzamos, es gente que participa en sesiones de feedback para que podamos seguir mejorando nuestros productos, es gente que hablan entre sí para poder realmente planificar, organizar sus propios viajes y al final tropicfil quiere ser solamente el medio, ¿no? Con la conexión entre toda esta gente para poder realmente crear este grupo de personas que van, que remamos todas en la misma dirección. Porque a la hora de tomar decisiones, ¿qué peso tiene esta opinión de la que hablabas de los consumidores de vuestros productos? Para nosotros es fundamental, o sea, el éxito que hemos podido tener en nuestro último lanzamiento de producto, ¿no? La mochila en este caso, pues yo le atribuiría una gran parte a todas estas conversaciones y estas sesiones de trabajo con nuestros clientes para entender realmente qué necesidades tienen o identificar qué oportunidades tenemos, sorprenderles y generar un producto que realmente les facilite la vida y que les acompañe los 365 días del año y les haga sentir estas sensaciones que sentimos cuando estamos de viaje o planificando un viaje. Entonces, para nosotros es fundamental hablar y cada vez más y cada vez más y cada vez más traer procesos para poder seguir entendiendo a nuestra comunidad. Imagino que será complicado esto de estar conectados a la comunidad, ¿cómo lo conseguís? Bueno, principalmente tenemos un membership program en el que hay inscritas ahora 4 o 5 mil personas, bueno, no, un poquito, no sé, 3 o 4 mil personas donde comentan y participan de temas relacionados con la marca a cambio de conseguir unos puntos y esos puntos canjearlos por descuentos, regalos o otros temas, ¿no? Entonces, al final es incitar un poco la participación a través de sistemas de education, pero también lo hacemos de forma masiva toda nuestra base de datos, normalmente vía Typeform, vía encuestas y luego, concretamente para producto, espacios más dedicados, videoconferencia con persona a persona y entender muy bien esa parte. ¿Y en tu opinión consideras que las marcas escuchan poco a sus clientes? Yo creo que las buenas marcas escuchan mucho a sus clientes y luego hay otras que no les prestan atención y yo me atrevería a decir que es una de las grandes diferencias entre esas marcas que están en forma activa o con la escucha activa y no solo reactiva, ¿no? O sea, no solamente es escuchar al cliente cuando te deja una mala review, sino es intentar activamente y proactivamente conseguir esa información o esa conversación, ese espacio para poder anticiparse y poder generar nuevas oportunidades. A finales de 2020 habíais levantado casi 3.100.000 euros, según tengo entendido, no sé si ahora mismo es algo más esa cantidad. A través de campañas de crowdfunding, ¿a qué atribuís tanto éxito? Pues me arrepentiré, pero para mí es el entender lo que la comunidad viajera quiere y necesita y desea e intentar ofrecerles pues estas soluciones, ¿no? Nosotros planteamos Tropical como una marca que está aquí para servir a los viajeros y eso yo considero que es un poco la clave del éxito, ¿no? En temas más tangibles para mí es el proceso de desarrollo y de diseño que tenemos definido juntamente con nuestra capacidad de generar narrativa y contenido que realmente conecta o inspira a un gran grupo de personas, ¿no? que no está localizado, ¿no? Que realmente es igual en prácticamente todo el mundo, ¿no? Viajeros hay en todos los países del mundo y los viajeros tienen un ADN, ¿no? Pues todos muy parecido y eso pues a nosotros nos permite construir esto. ¿Y qué ventajas, siguiendo con el tema del crowdfunding, qué ventajas y desventajas tiene? Pues la verdad que es algo que nosotros nos sentimos súper contentos, súper orgullosos de haberlo implementado dentro de nuestra estrategia go-to-market. Al final nosotros no utilizamos solamente crowdfunding como un medio para poder financiar el desarrollo de un producto, sino como un medio para generar comunidad y conectar con la comunidad viajera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ofrecer tus nuevos productos a través de crowdfunding que permite a la gente tener acceso a ellos con un descuento, con lo cual es bueno para el cliente. Para Tropic Feel es buenísimo porque nos permite realmente generar esta comunidad, generar esta conexión a la vez que financiar el desarrollo de ese producto. Es decir, a nivel términos de flujo de caja es súper positivo. Y luego, además, pues es yo creo que también la manera más adecuada a día de hoy, ¿no? De diversificar de una manera responsable y respetuosa con el medio ambiente. En Tropic Feel tenemos ambiciones de crear muchísimos productos, pero nunca sabes, aunque hayas involucrado a muchísima gente en el desarrollo, nunca sabes si va a tener éxito y cuánto va a tener, ¿no? Entonces, si tú realizas una compra por anticipado y te estocas y luego aquello no funciona, pues tienes un problema y nos damos cuenta que uno de los grandes problemas de la industria, la moda, está en el stock que se acaba yendo directamente al vertedero por no haber sido capaces las empresas de haberlo vendido. Y entonces, pues este modelo de preventa de crowdfunding ayuda a solucionar en parte este problema. ¿Y piensas que hay saturación de proyectos en el ecosistema del crowdfunding? Bueno, yo creo que el crowdfunding ha llegado ahora a un momento de madurez, al punto más maduro me atrevería a decir, ¿no? Los últimos años realmente ya no tienen estas tasas de crecimiento que tenía anteriormente, hablo del reward crowdfunding principalmente, pero yo no considero que haya una saturación, simplemente ya no es tan noticia el hecho de lanzar un proyecto en una plataforma como Kickstarter, pero realmente es un momento súper positivo, súper bueno para poder lanzar estos proyectos porque mucha gente lo conoce, mucha gente ya entiende de por sí el modelo, con lo cual están dispuestos a hacer partícipes. Vamos a hacer ahora un ejercicio de echar la vista atrás, en tu caso. Si miras hacia atrás, ¿merece la pena emprender? ¿Te ha merecido la pena emprender? Sí, desde luego. Para mí han habido muchos momentos buenos y malos, obviamente. Realmente emprender conlleva mucha incertidumbre y hay que ser capaz de aceptarla y convivir con ella y ser consciente de que van a haber momentos buenos y momentos malos, pero que los momentos buenos pesan mucho más que los malos y que realmente hay que ser capaz de conseguirlo y a día de hoy tener la suerte de poder compartir esta aventura o este sueño con otras 34 personas. Desde luego que ha abrió la pena. ¿Y hay algo que te quita el sueño como emprendedor? No diría como emprendedor, me quita más el sueño el hecho de poder plasmar o poder alcanzar nuestro objetivo lo más rápido posible porque es algo que consideramos importante y necesario y sobre todo con el rebounds que va a haber ahora entre la industria del viaje y la cantidad de nuevos negocios que están apareciendo. Bueno, pues el poder utilizar Tropic Field como para canalizar o para inspirar a otras personas, a otros negocios a hacer mejor las cosas. ¿Y cuál crees tú que es el ingrediente para que una empresa vaya adelante? Pues mucha pasión, mucho esfuerzo porque nadie te regala nada y realmente también esa pizca yo creo de suerte que se tiene que encontrar pero que cuando sucede has de también saber aprovechar. Y en nuestro caso fue muy claro el punto de inflexión con nuestra primera campaña de crowdfunding donde pudimos vender 35.000 pares de zapatillas en 51 días y ahí pudimos después aprovechar esa oportunidad que se nos había brindado y saber gestionarlo. Y no sé en España cómo están las ventas de Tropic Field si tenéis más éxito fuera que aquí. Nosotros principalmente vendemos internacional, España representa un 5 o un 6% de nuestras ventas anuales y es principalmente por lo que decía antes que realmente el gen o el ADN viajero es algo común o corriente o igual más que común o corriente, es idéntico o muy similar en cualquier país del mundo y nosotros desde el minuto cero hemos planteado o creado Tropic Field con perspectivas de convertirnos en una marca global que conecte realmente a los viajeros de todo el mundo y creo que es esa parte, esas ganas de entender no solamente a la gente de aquí sino entender al viajero como tal y solucionarle la vida o facilitarle la vida al viajero como tal pues es lo que nos ha permitido dar este salto internacional que muchas veces cuesta. Y en lo que se refiere a estos años de pandemia, 2020 y 2021, realmente han sido años complicados para la industria textil ¿Cómo os ha afectado esto? Y si crees que ha habido un antes y un después. Bueno, todavía estamos sufriendo muchos de los problemas que ha comportado, que ha traído la pandemia principalmente muchísimos retrasos en las producciones, problemas con los transportes, tanto marítimo como aéreo falta de materiales, por ejemplo, realmente ha habido como ahora una congestión y una necesidad, por ejemplo por el nylon reciclado o el poliéster reciclado y eso está haciendo que realmente nuestros tiempos de producción sean más extensos y eso principalmente pues son consecuencias de la pandemia porque hay fábricas que han cerrado no son capaces de generar la misma velocidad, tienen más producciones, están colapsados, etc. Pero bueno, yo creo que al final la pandemia también trae cosas positivas, por ejemplo es clarísimo que en el momento que hay un colapso o una necesidad de nylon reciclado y poliéster reciclado es porque realmente las marcas se están poniendo las pilas por intentar reducir el impacto que tienen si hay algún de los movimientos o las tendencias que más se puede haber acelerado son temas relacionados con la conciencia, la responsabilidad y la sostenibilidad y en ese sentido creo que es súper positivo para la sociedad en general así que poder pues estar ahí desde Tropicfil pues liderando o participando de este cambio que muchas marcas han empezado ahora y que otras muchas pues continuamos intentando mejorar día a día y año a año. ¿Y dónde ves Tropicfil de aquí a unos años? A nosotros nos gustaría convertirnos en la marca de referencia de un lifestyle viajero en los principales países del mundo, en Norte Europa y Estados Unidos y ojalá no pues hablemos de una gran comunidad de millones de personas hiperconectadas entre sí que disfrutan cada vez de viajes más responsables y auténticos. ¿Y los proyectos que tenéis a la vista próximamente? Un montón, te diría la verdad que estamos con 800.000 cosas si algo tenemos son ganas de avanzar y para avanzar hay que trabajar muchos proyectos simultáneamente pero desde nuevos lanzamientos de producto hasta campañas muy enfocadas a generar comunidad y a conectar a la comunidad. Muy bien, pues terminamos aquí nuestra entrevista con Alberto Espinoz CEO y fundador de Tropicfil y deseamos que tengáis mucho éxito y que bueno, esto que ahora parece que se empieza a abrir otra vez la posibilidad de viajar y de descubrir otros espacios, otros territorios pues también conlleve para vosotros esa posibilidad de que os conozcan y de que os incluyan en sus aventuras. Exacto, ojalá sea así. Muchísimas gracias por la invitación. Alberto, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao.